Triste Para Aurelio no hay que matar a Aurelio Hay que hacer que Aurelio confíe ¿Qué ha pasao? ¡Me cae en la puta ya! ¡Pfff! Pero… 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 Pero vamos, a ver… ¿Qué ha pasao? Relaja un poco. ¿Qué pasóo? ¡Pfff! ¿Pero qué ha pasado? ¿Ya se ha chillido? Eh… Una vez que grite te parto la cabeza, Renato. Madre… ¿Y cuántos más, cerdo? Uno… Dejadme hablar, por favor. Habla Aurelio. Hablo… Perchita a la puta calle. Ha matado a alguien en el laboratorio. Pero que no soy yo. Pero si… Pero si voy contigo… Aurelio, pero si voy contigo… Vale, vale, vale. Pero si voy contigo todo el rato. Vale, vale, vale. Pero si voy contigo todo el rato. Vale, vale, vale. El de Aurelio. Tristísimo. 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 Policarpio, tú has visto el que estaba el cadáver ahí, ¿verdad? También. No, yo he llegado y no lo he llegado a ver. Ah, pues sí. Ah, vale. Vale, Aurelio. Si no es Perchita, es Pol. Pero ahora ya es demasiado tarde para cambiar. Tenía que haberte matado a ti, Aurelio. Para que te jodan. Te tenía que haber matado a ti. He sido yo, he sido yo, he sido yo. Sí, he sido yo. ¡Oh! ¡Oh! Y no te he matado, Aurelio. He estado contigo a solas. Y he estado contigo a solas. ¡Sube a esta YouTube! Y he estado contigo a solas. Sube y ponle título. ¡Ale! ¡Ya he votado! 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 ¡Ya he votado a mi compañero! ¡Ya he votado a mi compañero! ¡Que os jodan! Mejor partida con Axx. Pues porque quería que confiara Aurelio conmigo. ¿Sabes? Yo quería que Aurelio confiara en mí. Porque está todo el rato en plan de ¡Me estás matando el primero! 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 Me estás matando el primero, pues quería Venga, cerraos Cerraos aquí, cerraos No lo mate en frente de él, ¿eh? Cerraos aquí ¿Esto no es bueno? ¿Se ha cerrado? Ahora toca un poquito de lavatorio Venga, momón, que te lo cierro, mata Venga, momón, mata, que te lo cierro Mata algo, tío, momón ¿Mata algo? Tío, no mata ni uno Y la matas en medio del todo, tío Del hongo Del hongo Ha tenido a... a este para reportar Ha tenido a... a este para reportarlo Ha tenido a... a Aurelio para matarlo Aurelio Los asesinos sois... Solo queda uno Solo queda un asma, ¿eh? A ver, a ver, a ver El otro día os vi jugar a Alfasmofobia Y jugáis mejor que a esta mierda de juego, ¿eh? Porque... Creo... Creo... He reportado yo Gracias Creo... creo... que es... Pato Lo sabía, sí ¿Pato? Sí, yo creo que es Pato simplemente por la... Antes de ponerme Antes de ponerme ¿Qué reojo ha visto algo azul? Vale, vale, vale ¿Me dejáis hablar? Pero Pato está con nosotros, momón Por supuesto Pato, pero Pato... Es que a mí me huele... Es que a mí me huele muy mal, momón Me he guardado esto, me he guardado esto ¿Cómo? Si va una regla de luces Vale, vale, vale Me he guardado esto Pero si estoy... Pero si... Pero si... Si momón ha reglado la luz Conmigo Conmigo antes también Yo no había estado ahí No estaba el cadáver Si estoy agreglando yo todo el rato la luz ¿Se ha cerrado la puerta delante de momón? Ahora, espera No puedo más con esta parte Me he guardado... Me he guardado la... Esta prueba Por coño, pues como la otra Lo del scan Lo guardo por final Si queréis... Como la otra es la que no ha cerrado la puerta ¿Tienes escane el Pato? Sí Pues bueno, lo vemos Así que si queréis Vamos y lo vemos Vale De esta la luz Venga Venga, pues si tienes escáner Yo no te voto Esquipeamos Yo no te voto Esquipeo Esquipeamos Pues yo voto A mí momón me estaba siguiendo Es verdad Pero eso también A mí me ha seguido a saco Sí, lo sé A mí me ha seguido mucho Pero bueno Tampoco me ha matado También te digo, ¿eh? Claro Igual está Igual está Pero no dudes De un otaku Muy, muy, muy Muy complicado Es esta Sí, ya lo sé Esa está mucho Las tortugas ninja Esa gente Voy a lexhanel Voy con vosotros Que yo he acabado mis tareas Tampoco me ha seguido a saco Tampoco me ha seguido a saco Un poco más a la derecha, Pato Ahí está el escáner No, gilipollas El escáner está aquí Un lot Ok Momón acaba de matar delante mío a Renato Momón No, 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 no No confíéis, de verdad Lo acabas de rascar Lo acabas de rascar Lo acabas de rascar delante mía Lo acabas de rascar delante mía Lo acabas de rascar delante mía No, 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 no Si no estoy yendo todo rato a regalar la puta Estoy yendo a regalar todo rato Pero a ver, que esto no te es culpa de nada Y Raúl no puede ser Porque es el que dijo que fue perchas O sea, es que no tienes sentido El resto estaba conmigo La ha cagao, Momón Perdáis la patina Momón, cool Momón, cool Momón, cool Pídeme perdón No, 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 no Ya me la ría yo Una disculpa Ya me la ría, papá He furao a los dos Ya eres muy listo, bebé Eres muy listo Sube la YouTube Y el Detectives No, no, perdón, perdón Estamos dos Venga, va Soy el Detectives Soy el Detectives Te revienta No Te revienta La flauta Te revienta Te revienta